¿Quién eres tú? Dime quién sos, para arrancarme el botón de la camisa Fingiendo que me haré aceptar, que sientes celos porque yo tengo tu amor ¿Quién eres tú? Dime quién sos, ya te olvidaste todo el daño que me hiciste Cuando vaciabas con el otro bien del brazo y besándolo en la boca para burlarte de mí Porque soy hombre, no te di una botella, porque tú no vales nada Sos una mala mujer ¿Quién eres tú? Dime quién sos, ya te olvidaste todo el daño que me hiciste Cuando vaciabas con el otro bien del brazo y besándolo en la boca para burlarte de mí Porque soy hombre, no te di una botella, porque tú no vales nada Sos una mala mujer Música 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 Gracias por ver el video.